Hola, he venido a Derma4U a hacerme mi tratamiento de extensión de pestañas, por eso estoy con Tamara, que es nuestra especialista en pestañas y os quiero comentar, porque me habéis preguntado por privado dudas, acerca de los tratamientos de extensión de pestañas, sobre todo los riesgos que puede tener para tu propia pestaña, para ver si eso te provoca una caída irreversible, etc. Habría que diferenciar dos tipos de tratamientos. El que yo me voy a hacer hoy son pestañas, una a una, que tienen un grosor de 0,20. Entonces, son pestañas muy espectaculares para un evento, para una sesión de fotos, como lo que yo tengo el sábado, pero que si tú quieres mantener esa sala larga, sí que suponen un peso para tu propia pestaña, demasiado, que pueden provocar que tu pestaña caiga antes del tiempo que le corresponde. Las pestañas tienen que caer, tienen un ciclo de vida como el resto de nuestro pelo, de nuestro organismo. Entonces, las pestañas efectivamente tienen que caer. A veces me preguntáis que si una pestaña cae, ya no vuelve a salir. Sí, vuelve a salir. Tiene un ciclo de pelo un poquito más lento que otras zonas del cuerpo, pero vuelve a salir. Lo que pasa que, como cada vez se tiende más a mantener las pestañas, las extensiones de pestañas de continuo, ahora estamos poniendo mucho las pestañas que se llaman de volumen, ¿no? Que son pestañas más finitas, pesan menos, por lo tanto, tu propia pestaña tiene que soportar un peso menor y eso va a hacer que tu pestaña aguante el tiempo que le corresponde sin caer antes de tiempo. Entonces, si tu idea es tener un efecto máscara de pestañas para una ocasión especial, pues ponemos las pestañas una a una, que son las que yo me voy a poner hoy. Pero si tu idea es mantenerlas en el tiempo, entonces ponemos las de volumen. Y luego, otra cosa importante es que a la hora de ponerlo, en eso la técnica es muy importante, porque si tú la pones muy cerca de la inserción de la pestaña en piel, podemos tener problemas de eczema de contacto, irritaciones, etc. Obviamente, los pegamentos que utilizamos son hipoalergénicos, son muy adecuados, pero siempre puede haber una persona que tenga una intolerancia a eso, como ante cualquier cosa, ante cualquier tinte. Pero si encima las pones muy cerca de la inserción del pelo, en vez de colocarlas en el punto exacto, alejada suficiente de la raíz, pues el riesgo de que tu piel pueda tener intolerancia es mayor. Entonces, hay que ponerlas adecuadamente. Y otra cosa que también nos gusta hacer es que la gente que las mantiene en el tiempo, están usando en casa un tratamiento nutritivo, un ser nutritivo para que las fortalezca.